Cuando marcamos rating histórico y Alex Hernández estaba on fire, on fire, así, y yo por el sonido lo escuchaba, con Viñuela, y era así como, y los Puerto Seguro, los H. Bahía, que no me acuerdo en qué época fue, bailando, respiraba entero, y el Team Mecano, y la otra, y no sé quién, y todo el mundo, dándolo todo, dándolo todo, y Alex gritaba en el suite, y una, no, alucinante, así como, siento que también eran como oportunidad para que mucha gente pudiera hacer cosas que hoy día existen todavía, por mucho que hayan pasado los años, siguen existiendo los programas de concurso donde la gente quiere bailar, quiere cantar, quiere tener un espacio para mostrar su don, no sé, entonces yo siento que Mecano en una época, sin ser un programa de competencia, sí abrió muchas puertas, y sí dio la posibilidad a gente que, no sé, los mismos bailarines, cantantes, salieron de ahí, entonces como que había talento, había talento que quizás no se hubiese descubierto si no hubiese instituido un programa así, y había mucha entretención, o sea, en el programa de competencia, yo he hecho,